Wow, casi me caigo el barranco. Ahora, ¿se supone que puedo abusar de los monos a estas alturas del juego con lo de empujar de la tía esta? Tira por el puente que está a colonia 6. Coño, ¿puedo de transportarme a colonia 6? Oye, y eso puedo volverlo a la mer. Pero se supone que puedo ir por el camino misterioso si me cojo a Marla, ¿eras? ¿Eras Marla? ¿Cómo te llamabas? Mujer pájaro. Hay una conversación que puedo tener pero no puedo tener. Dice que no se cumplen los requisitos. Debería llevar más a Sulk y a Sarla juntos. Han estado un tiempo juntos, ¿no? No sé por qué entro aquí. ¿Sulk y Sarla? ¿Qué nivel de amistad? ¿Cómo podía ver el nivel de amistad? Estaba por aquí, ¿eh? En alguna parte, joder. Las relaciones interpersonales estas aquí. Colonia 9, Colonia 6, un montón de gente por ahí. Gente que se odia ya que no recuerdo ni quiénes son. Debes ser de la Colonia 6, o sea, 9. Bionic Central, un árbol. ¡Chicos! Joder, qué complicado lo han puesto. Pero si tienen ese nivel de relación. ¿Sulk y Sarla tienen ese nivel? Míralo, ahí está. ¿Qué haces aquí al lado? Pon. ¡Uh! Se llevan estupendísimamente bien. Reini y Sarla. No por nada, es por historia prácticamente más que otra cosa. Yo no he hecho nada. Y estos se llevan fantástiquísimamente bien. Bro Forever. Pero el nivel de amistad lo cumplo. Lo que pasa es que no los llevo en el equipo ahora mismo. ¿Será por eso? Al final de necesaria está, ahora siempre. Vamos a tener una conversación super buena. Cambiemos de protagonista porque es más protagonista. ¿Sulk? Botón equivocado. Ser más protagonista. Eso es porque tienen el espíritu de la tierra. Porque tuvieron una temporada en la que estaban vestidos de forma tribal. Y eso pues les ha dado un nivel de amistad necesario para tener estas visiones. Para tener estas conversaciones. Tengo que ponerlo en el equipo. Era el único requisito que tenía hecho. Oye, Azul, ¿cómo es eso de ver el futuro? ¿Va a pasar solo o no? Tengo que darle. ¿Desde cuándo tengo guantes con la tía con garras? Es difícil de describir. Podríamos haber puesto voz a esto pero no lo hemos hecho. Es como si me obligaran a ver un sueño. ¿Sí? Qué don tan intrigante. ¿Sabes la que piensas de mi habilidad? Y por habilidad... Eh. A veces desearía tener... Ah, el hijo como la tía. Uy, esto es nuevo. A veces desearía tenerla así o sin creérmelo del todo. Creo que estás loco. Honestamente. No crees en ello. Después de todo este tiempo no me crees. ¿Y esto ha subido la relación o ha bajado? No, no quería decir eso. ¿Entonces qué? Efectivamente. ¿Entonces qué? No es por ti. Es por mí. Pero no te voy a volver a llamar. Me voy a enrolar con Rain. Es por el dos mismo. Es tan increíble. Cada vez que pienso en ello me pregunto cómo es posible. Ah, ya te entiendo. Si quieres que te diga la verdad yo pienso lo mismo. Creo que nunca lo entenderé. Y eso que llevo por estas plumas en la cabeza. Y he visto... Tengo un amigo invisible. Dirías que me creería ya cualquier cosa. Si tú pudieras ver el futuro, ¿qué te gustaría ver? El día de la boda de Yuyu. El futuro de la Colonia 6. Tontería. ¿Quién le importa a Yuyu? Ojalá podamos volver algún día... Volver a vivir algún día en Colonia 6. Esto me ha subido... Antes me ha bajado yo creo el romance. Porque contestaba la opción literalmente que no debía. Pero da igual. Ojalá podamos volver algún día a vivir en Colonia 6. Aunque al ritmo que llevamos lo dudo. Es una ciudad tan llena de vida. La he hecho de menos. Sarla. Y también... A veces me pregunto quién estará ahí conmigo a mi lado. ¿Rein? ¿Rein? ¿Va a ser Rein? Sarla, ¿qué ibas a decir? ¿A qué te importa? Solmétete en tu vida. Nada. Puede que yo no vea el futuro. Pero sé que volveré a Colonia 6. Yo también lo creo, Sarla. Seamos super amigos forever. Vale. Vamos a... Dar una última oportunidad al Super Pawn. Pero la última. Honestamente, no me ha... Joder. Botones. Debería mirar las armaduras y eso. Super Pawn. ¿Quieres más cortes de pelo? No. Jugones montazes son la peste. Jugón no pon también. Los brazos estos... Neh. El faldón no pon que le den. Un montonazo. Estas armaduras ya no van a ser tan buenas como cuando originalmente pude. Tal vez... Jugones montazes. ¿Son buenos para aquí los jugones montazes o los tirotos a la mierda? Pero creo que los tirotos a la mierda, ¿eh? Nada más que he mandado jugones montazes y pantalones de estos calzas regnas. Que ni siquiera los puede llevar el Super Pawn. Ni la mitad de los personajes. Y son lo peor también. Fantástico. Menos mal que por lo menos... Morgan Freeman me va a pagar en especias o algo. Porque vamos a verle... Porque esto no merece la pena para nada. Ah, y no, esperar. Primero, se supone que si me equipo... Amelia... Esto es un cheto. ¿Puedo tirar a los monos del puente? Vamos a ver. Seguro que no sale mal de ninguna forma. ¡Monos! Ouch. Seguro que esto no va a venir a morderme en el culo de alguna manera. El hacer mal esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo tirar a los monos del puente? Pregunta. Se tira una piedra... A ver. Chicos, no os acerquéis demasiado. Es con esto de... De... Golpea el ataque y la... No. No. Un momento. ¿Qué ataque tenía que usar? Lanzarrota era el que podía mandar a los enemigos... O sea, podía tirar a los enemigos, ¿no? No los de arriba. ¿Cuáles? Los del puente este, ¿no? ¿Son estos? ¿Cómo se hace? ¡Rápido! Lanzarrota. Atrae a uno al borde y usa lanzarrota. Vale, solo tengo que tirar a uno, ¿no? Vamos a ver, esto va a ser interesante. ¡Mono! ¡Ah, está loco! Me arrepiento. Chicos. Tanquear... ¿Cómo me ha dado a distancia? No sabe que podían hacer eso. No han matado a la otra de un toque. No se han acercado al borde. Tiene que haber alguno que sea más fácil que hacer que los otros. Si traes a más de uno te matan, pero es que le tiro una piedra y ha traído a dos. O sea que... Yo no quería, a mí me han obligado. Lo voy a intentar, que es lo peor que puede pasar. ¡Guau! Me acabo de dar cuenta de que la miniatura de... De Marla es un spoiler. Que había deducido ya. Pero eso de la... Eso de la cabeza son alas. Iba a decir una cosa. Que Amelia... ¿Melia? ¿Cómo te llama Marla? ¿Qué más da? Cállate Marla. A Amelia no le puedes quitar... Esto de aquí. No se puede quitar la pieza de equipo actual. No puedes quitarle el casco. Porque evidentemente va a tener alas o algo así. Es una mujer pájaro, han dicho. Tiene que tener alas... O algo así extraño en la cabeza para ser mujer pájaro. Y digo, pues no me dejan quitarle el casco para que no me lo spoileen. Aunque honestamente, si os fijáis en el dibujo de la miniatura... De ahí de la vida... ¡Esos son alas! ¡Esos son alas! Blanca hace el mismo color que el pelo, pero son alas. Son alas de pajarico. Pero bueno, ¿cómo hago yo para tirar a los monos estos? Ahora que no están mirando... Se puede atar nada más que a uno. A ti no he ido, a por ti. ¡Está loco! Oh, he fallado. Fantástico. ¡Esto no sale! Me habéis engañado. Tierra la piedra al mono pequeño. ¿Qué mono pequeño? Los tres son iguales. Lo que pasa es que uno es rojo y otro azul. Dos son azules y uno es rojo. Esto no funciona. Me habéis engañado. Un intento más. noto más. No es así. Tierra la piedra al mono, de la piedra al Ouais bestía. Tierra la piedra, Tierra la piedra, Tierra la piedra, Tierra esa建cia. Tierra la piedra, Tierra la piedra, y se leып, El söker que el murorar Tierra la کیura inneza. Tierra la piedra jairmixtonna metadata ¡Gracias! 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 Es un poco al azar de... a ver que ruta decide tomar el enemigo. ¡Gracias! A mí, a mí, a mí, tontos del nao, a mí. ¡No le ataques! ¡Es un poco al azar de... ¡a ver qué ruta decide tomar el enemigo! ¡A mí! ¡A mí! ¡Eso es agua! ¡Tenemos agua! Tonto muerto Dame la cosa esta He subido un puto nivel nada más Cuerno, sim, no sé qué Cristal de simcután 5 Oz de tinieblas, ¿quién se puede usar este arma? Inmediatamente lo duermes, ¿no? Pues no está cerca del barranco Oz de tinieblas, wow No ¿Cuál? ¿Cómo me han dado? ¿Cómo se llama lo que me han dado? Barren arcana Tiene que notarse a simple vista El arma tiene que ser mucho mejor de las que llevo ¿Para quién es el arma? Aquí está, Oz de tinieblas Y sin embargo antes va de igual Y un cristal de nivel 5 Ataque automático 900 y pico el doble Ataque automático Crítico 23% porque, ¿por qué no? Chetos Es igual que lo de matar a un... A un articuno Tengo que matar más monos de estos Y por cierto, espera un momento Vuelve a equipar el arma y le desequipas las cosas Anda, que luego no me acuerdo cuáles son Vale, ya está Pues ahora vamos a utilizar al vampiro Porque va a tener chetos vampíricos Con ligeramente más fuerza al máximo Mil de hostias son mil de hostias Ah, filtrar ¿Se puede filtrar y elegir las últimas cosas? Ya da igual Y rabia y... Claro, ¿por qué no rabia? Y ya está Ojalá me hubieras dado alguna armadura Pero voy a volver a intentar hacer esta mierda Ahora os vais a hinchar Un mono más Y lo dejo Lo prometo No tengo un problema Ahora creo que se puede matar a los monos de forma más o menos fácil He encontrado un poco más o menos el estilo Pero el arma, digo, si... Más que la experiencia va a ser Si me suelta algo de equipación Porque es el doble de ataque Literalmente No Otros monos no me miréis Oye, vosotros chicos Estoy demasiado... Muere Oh, puede Puede, 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 puede Ha funcionado Si me soltaba un cofre dorado Me cagaba Pero no De mierda Cuerno de calidad Fantástico Si me ha llegado esto la primera vez Me deprimo Si me soltaba Yo no me cagaba En los pantalones Pero bueno De plata me vale también Pero de madera de mierda Ya no No estoy demasiado cerca No Tú mono Acércate más al borde Así está bien MLG Te seguiré hasta la muerte Mono Me va a soltar Cofres de mierda Todo el rato Ahora que lo estoy haciendo rápido Me va a soltar Cofres de puta Espero que las cuernos De calidad Se puedan vender Por trillones Ahora que me está saliendo rápido No me lo puedo creer Me están soltando mierdas Cuando me suelte otra cosa buena Que esto es una gran diferencia Y si no Si pongo una espada de esas Seguro que me hago trillonario Esto es de medio final del juego Supongo Podríamos mirar Al enemigo Gracias Duerme No le peguéis No le peguéis Que estáis muy locos Arr No Cáete Cáete Porque no te has caído He perdido mi toque Subes mucho de nivel He subido un nivel En toda la odisea esta He subido un nivel En toda la tontería esta He matado tres monos He subido un nivel Y eso fue por el primero Los otros dos monos Como si nos hubiera matado Que mucho nivel Ni que mucho nivel Me están soltando tontería de nivel De hecho apenas tengo La barra subida Una mierda Esto de los monos Es una estafa Matar monos Está sobrevalorado La experiencia No acompaña Honestamente Oye Puto mono Ven Ahí está Está ahí Está ahí Está Mi hija de puta Mira que te he visto Con el arma preparada Para pegar Cuando tiene ganas Tiene ganas Quiero otro objeto guay Porque si no Toda la odisea esta No ha valido para nada Se me da una pezada armadura Agua algún tío invencible Ahí Para una temporadica En el juego A ver Monos Dejar de mirarme A ver Ven al barranco Anda Mierda No No vengas Ya me voy yo Así que me van a dejarte De transportarme Más rápido que enemigos débiles No A estas alturas Podéis haber matado Varios grupos de enemigos Habéis subido el mismo nivel O más No piensas Al mono Que estoy a tomar por culo Una isla mono Déjame en paz Gracias No tantas cosas Si hubiera hecho misiones Y todo esto Tengo que conseguir La cosa de cocinar piedras A ver Mono Estás ahí No No le pegues No le pegues Cacho Guarra Bien Y el cofre Es basura Otra vez Cago en los cuernos Estos Uno más Si no Me rindo Porque es evidente Que no me hubiera soltado Otro cofre dorado Nunca jamás En la vida Por los pelos Vamos Vamos pa' allá Mono Algo bueno Puñeteros cofres De estos Que le den Me voy Esto no ha valido La pena Vámonos Los monos Me toman el pelo Putos monos Que no me hubiera soltado 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 Gracias.